Música No es fácil jugar Copa Libertadores de visitantes y no es fácil ganar de visitantes O sea que tenemos que estar contentos porque venimos haciendo una primera fase muy buena Que nos da la posibilidad no solamente de clasificarnos primero Sino también de tener una buena dinámica también para lo que viene Que siempre es bueno saber que cuando vas de visitante No solamente nosotros sabemos que somos capaces de poder tener un buen partido Sino que los rivales también saben que somos capaces de lastimar Como pasó en estos primeros partidos que nos tocó jugar en la fase de grupo Sí, la verdad que un resultado positivo Después de la victoria ante Melec nos planteamos eso Porque bueno prácticamente estábamos en la próxima fase Y sabemos que después en la etapa de expulsión ganar de visitantes es muy importante Así que bueno trataremos de seguir siendo fuertes en la copa de visitantes Para bueno después definir de local y estar más tranquilos En este caso también por la lesión de Pistos Casco ¿Se da la chance que demuestre que está para ser titular en este River? Sí, yo siempre repito lo mismo Por ahí no soy uno de los habituales titulares Pero siempre me siento parte Me ha tocado jugar muchas veces Reemplazar a toda compañera en distintas posiciones Hoy me toca en la posición de lateral izquierdo Le deseo una pronta recuperación a Milton porque es un jugador muy importante para nosotros Pero bueno, mientras me despeñaré de la mejor manera Ahora por todo el campeonato Sí, sí Si bien la semana que viene también tenemos que cerrar la fase de grupo Porque tenemos que jugar el jueves Tenemos muchos partidos, ¿no? El lunes, el jueves Vamos a ver cuando jugamos contra el central Y bueno, todas esas cosas En muy poco tiempo Para nosotros más se lo habíamos dicho Que iba a ser un mes bastante cargado Y que eso no iba a dar Salir adrioso de esa cantidad de partidos en tan poco tiempo No iba a dar alguna posibilidad En la copa ya estamos recicados primero de grupo Y bueno, veremos ahora como sigamos en el campeonato Que vamos a tener chance por lo menos de hacer el intento y pelearlo ¡Gracias!